La fiesta de los Juegos Paralímpicos fue inaugurada en el estadio de Tokio, que se vio iluminado con una llama tricolor de azul, rojo y verde, sin los atletas afganos, aunque fueron homenajeados, sin público y con un equipo de refugiados, quienes abrieron el desfile de 162 países reunidos en la capital japonesa. La historia de esta inauguración se desarrolló en un aeropuerto con las alas de los aviones como protagonistas, como metáfora del impulso que mueve a los paradeportistas a cosechar éxitos en su vida. Ese momento musical dio paso a la entrada en escena de una hélice gigante que fue enviando globos rojos, verdes y azules desde tres direcciones, mientras que unos bailarines de danza contemporáneas se movían con las ráfagas de viento. Fueron utilizados 378 fuegos artificiales, también de tres colores, para empezar el desfile de los países participantes en estos juegos, tres más que en Río de Janeiro, incluidos Paraguay, Pután, Maldivas y las Islas Caribeñas de Granada y San Vicente y las Granadinas. Ahora los griegos no fueron los primeros en aparecer, los que iniciaron el desfile fueron los seis integrantes del equipo de refugiados, mientras que la delegación afgana, que no pudo estar presente en Tokio debido a la crisis migratoria y política que está sufriendo el país, fue homenajeada por el Comité Paralímpico Internacional. Un voluntario salió con la bandera de aquella nación en señal de solidaridad con sus deportistas. En tanto que la delegación mexicana fue encabezada por Amalia Pérez y Juan Diego García, los atletas encargados de portar la bandera en la justa veraniega. Al final, tres deportistas paralímpicos, Yui Kamichi, Shunshuke Uchida y Karin Morizaki, se encargaron de subir los últimos metros en su silla de ruedas para encender el pebetero que iluminó el cielo de Tokio con un chispazo provocado por miles de fuegos artificiales. Te sale Alonso, El Capitalino.